Hola y bienvenidos al Financial Market Weekly Report, soy Sergio Ariel de Trading Wall Street TV y en esta lección video vamos a analizar la semana de trading en los principales mercados financieros y a ver las probabilidades y perspectivas para las próximas semanas de índices, bonos, materias primas, divisas y criptodivisas. También miraremos el calendario económico para esta semana que va del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2017. Comencemos mirando algunos datos macroeconómicos de Estados Unidos que los podemos encontrar en esta página que tenemos aquí en tradeneconomics.com. En primer lugar vemos que nos da el crecimiento del PIB que se encuentra en el 2,6%, la tasa de desempleo en el 4,3%, la tasa de inflación se sitúa en el 1,7%, los tipos de interés se encuentran en 1,25%, la balanza de comercio sigue en menos 43.642 millones de dólares y por último la deuda del gobierno con respecto al PIB se encuentra en el 106%. Pasemos a ver el calendario económico para esta semana, vemos que hoy día lunes había una festividad en Reino Unido, para mañana martes tenemos la confianza del consumidor de The Conference Board de Estados Unidos, para el miércoles 30 tenemos los cambios del empleo no agrícola ADP de Estados Unidos, el PIB trimestral de Estados Unidos, el inventario de petróleo crudo de la AIE, para el día jueves 31 tenemos el PMI manufacturero de China, el cambio del desempleo de Alemania, el IPC en la zona euro, el PIB mensual de Canadá, las ventas viviendas pendientes mensuales de Estados Unidos y por último para el día viernes tenemos una festividad en Indonesia y en Singapur, tenemos el PMI manufacturero de Kaixin para China, el PMI manufacturero de Alemania, el PMI manufacturero para Reino Unido, las nóminas no agrícolas para Estados Unidos, la tasa de desempleo también para Estados Unidos y por último el PMI manufacturero del ISM de Estados Unidos. Pasemos a ver las principales empresas por orden de capitalización de mercados que publican esta semana. Veis que para mañana martes tenemos la de Betsby y HRBlock, para el día miércoles tenemos AnalogDevice y TripCom y por último para el día jueves tenemos la de Dollar General. Vale, pues sigamos en la página de finbiz.com mirando el mapa de sectores, vemos que la última semana ha habido un crecimiento en prácticamente todos los sectores, vemos el sector tecnológico que ha tenido una subida entre el 0,47 y el 2%, vemos Cisco igual que ha subido un 3,52%, IBM un 2,89%, pasemos al sector financiero, vemos que de las empresas que más han subido han sido la de Citigroup con un 1,91%, AMT con un 3,03% y la de Public Storage un 3,86%. Vale, vemos que en servicios, bueno no ha habido mucho movimiento, si es una pequeña bajada, Amazon vemos que ha bajado un 1,38%, Walmart un 0,86%, Comcast un 0,79% y la de Disney vemos que ha subido un 1,70%. Pasemos a bienes de consumos, vemos que Apple ha subido un 1,50% esta última semana, vemos que hemos tenido pérdidas en la de, en la industria de procesados y bienes empaquetados, vemos que la de General Mills y de JM Smarker Company ha caído un 13,74%, o sea ha sido una caída bastante importante. Luego hemos tenido algunas subidas puntuales en General Motors y Ford y en Johnson Controls International que ha subido un 4,80%. En materiales básicos vemos que la de ExxonMobil y Chevron pues han tenido una pequeña subida, ExxonMobil un 0,10% y Chevron un 1,64%. Vemos que en salud, pues las que más han subido han sido la de AB, BMI, la de Bristol Myers y la de Eli Lilly and Company. Vale, vemos que ha habido una caída en Medtronic que ha caído un 5,21%. También hemos tenido subidas en la industria de biotecnología, veis Gilt, Amgen, Celgen que han subido, Gilt un 2,33%, Amgen un 1,47%, Celgen un 1,59%. Luego aquí tenemos Alixion que ha subido un 3,10%, la de Vertex, Pharmaceuticals Incorporate un 3,47%. Luego hemos tenido aquí una pequeña caída en Medtronic, bueno que ya la habíamos visto, un 5,21%. Y en el sector de bienes industriales vemos que no ha habido mucho movimiento, vemos General Electric que ha caído un 0,24%, o sea no mucho. Boeing ha caído un 0,05%, o sea prácticamente no se ha movido. Y en utilidades pues vemos igual que no ha habido mucho movimiento, si es unas pequeñas subidas en Dominic Resource, en Edison International, bueno aquí si ha habido una subida un 2,29%. En PPL Corporation un 1,72% y bueno en utilidades vemos que Exelon pues prácticamente no ha tenido mucho movimiento, un 0,82%. Aquí en SEMPRA si hemos tenido una subida del 2,13%, así que ya veis como ha estado la última semana. Pasemos ya a ver los gráficos, empezando como siempre con los índices de Estados Unidos y en particular con el Dow Jones. Vemos que esta última semana tuvimos una pequeña vela alcista, veis que abrimos con un pequeño gap a la baja, pero prácticamente notorio. Hubo una pequeña subida hasta tocar la media móvil de 4 semanas, donde el precio se quedó estancado. Vale, para esta semana pues veis que tenemos la media móvil de 13 semanas, que ya la estuvo tocando la semana pasada. Así que bueno, no ha habido mucho movimiento, seguimos en un panorama de indecisión, a ver qué es lo que puede llegar a pasar. En todo caso, si llegamos a pasar la media móvil de 13 semanas, tenemos por debajo la media móvil de 21 semanas, que está casi pegada a la media móvil de 26 semanas. Así que si esto continúa bajando, podríamos llegar rápidamente a la de 21 semanas, nuevamente, para llegar otra vez a la de 21 y 26 semanas. Veis que la de 21 semanas está ejerciendo de soporte dinámico, donde el precio le está costando pasar. Veis aquí que ya ha estado 1, 2 y bueno, aquí desde que lo sobrepasó, no lo ha tocado más que dos veces. Así que bueno, ya podría ser momento de ir a tocar esta media móvil. Veis que hoy hemos empezado con un pequeño movimiento bajista, impulsado por la media móvil de 4 semanas, que está ejerciendo como resistencia. Vale, así que bueno, son las importantes. La media móvil de 21 y 26, que se encuentra en torno a los 21.300 puntos. Y la media móvil de 13 semanas, que se encuentra en torno a los 21.604 puntos, 605 puntos. Vale, así que bueno, para buscar movimientos con mayor probabilidad de acierto, pues en todo caso sería por debajo de la media de 21 y 26, lo cual es poco probable. Vale, hasta el soporte del canal alcista. Y para buscar un movimiento largo, pues yo me esperaría a que vuelva a batir este máximo de aquí, de los 21.197 puntos. No, 22.180 puntos, perdón. Así que por encima de estos niveles, de los 22.180 y de la media móvil de 21 semanas, no me arriesgaría a meter ninguna operación. Vale, pasamos al Nasdaq. Vale, y veis la semana pasada, pues hemos tenido igual una vela de indecisión con un pequeño cuerpo. Hemos cerrado por debajo de la media móvil de 8 semanas y la de 4 semanas, que ya han entrado en convergencia, si lo podéis ver. Vale, veis que la media móvil de 4 semanas, que es esta morada, y la media móvil de 8 semanas, ya han entrado en convergencia a la baja. Así que bueno, aquí debajo tenemos la media móvil de 13 semanas, que está muy pegada a estas medias móviles. Entonces, el cruce de estas medias móviles nos puede estar indicando una continuación de este movimiento bajista, o bueno, el inicio de una pequeña nueva tendencia, o sea, una nueva fase de distribución. Vale, veis que por debajo de la media móvil de 13 semanas, que es esta de color turquesa, que se encuentra en torno a los 5.799 puntos, 5.800 puntos prácticamente. Por debajo tenemos la media móvil de 21 semanas, que se encuentra en 5.730. Así que bueno, habría que esperar a que supere esta zona de soporte de la media móvil de 13 semanas, perdón. Y ahí podríamos llegar hasta la media móvil de 21 semanas. Vemos que el precio de las últimas semanas nos está dejando unas mechas hacia arriba. Veamos aquí que hemos tenido un máximo, bueno, el máximo de 52 semanas y máximo histórico, que se encuentra en torno a los 5.988 puntos. Veis estas mechas que nos está dejando, nos puede estar indicando rechazo de una nueva subida, o sea, rechazo de esta zona. Así que bueno, el Nasdaq 100 las próximas semanas, si es que logramos pasar esta media móvil de 13 semanas, nos podría dejar el precio en torno a los 5.733, que es donde se sitúa la media móvil de 21 semanas. Veamos aquí, bueno, que ha estado a punto de tocarla. Aquí podríamos tener un movimiento similar. Si veis aquí que ha habido un movimiento pequeño bajista, prácticamente está en rango. Actualmente pues seguimos en una zona de rango. No hemos tenido prácticamente mucho movimiento estas últimas semanas. Bueno, luego lo que va del verano en este índice. Así que bueno, esto nos podría estar indicando un agotamiento de esta fuerza alcista que llevamos viendo ya bastantes meses. Vale, veis el indicador momentum que ya se encuentra por debajo de la zona 0, o sea, lo cual ya nos está confirmando que puede haber con mucha probabilidad una bajada. Así que bueno, para vigilar esos cortos que vayamos a meter, yo lo metería por debajo de la media móvil de 21 semanas. Bueno, lo recomendable sería eso, digo, de la de 13 semanas, perdón, hasta la media móvil de 21 semanas, para ver si logramos llegar a este nivel. Por debajo veis que tenemos la media móvil de 26 semanas, que también podría actuar como soporte dinámico. Vale, así que bueno, para el Nasdaq 100 hay mucho potencial bajista a corto plazo. Vale, pasamos al SP500. Pues en el SP500 veis que la última semana igual tuvimos una pequeña vela alcista. También tenemos las medias móviles de 4 y 8 semanas que han entrado en convergencia. Ahí vamos a ampliarlo. Vale, aquí lo tenéis. Veis que las medias móviles de 4 y 8 semanas ya están en clara convergencia. Incluso tenemos un cruce de la media móvil de 4 semanas a la media móvil de 13 semanas a la baja. Así que esto ya nos puede estar indicando que puede haber una continuación de esta pequeña bajada que hemos tenido aquí. Vale, así que bueno, como niveles próximos tenemos la media móvil de 21 semanas a la cual podríamos ir a tocar a lo largo de esta semana. Y la media móvil de 26 semanas que está un poco por debajo. Vale, así que son las importantes a vigilar como objetivo para que llegue el precio. Serían los 2421 puntos. Justo donde la media móvil de 21 semanas y el soporte de este pequeño canal alcista que ha estado siguiendo los últimos meses. Vale, así que bueno, el SP500 ya vemos que igual tiene potencial bajista para esta semana y la siguiente. Vale, o por lo menos para llegar a esta zona de aquí. Aunque la fuerza siga estando al alza, la tendencia sigue siendo claramente alcista. A corto plazo sí podríamos tener una pequeña distribución o como mínimo un movimiento lateral. Vale, vemos que no estaba habiendo mucha actividad en las bolsas. Sobre todo de Estados Unidos. Vale, pasamos a ver la renta fija de Estados Unidos. Empezando con el bono a 10 años. Vale, y veis que la última semana pues igual hemos tenido una vela de indecisión con un poco de cuerpo alcista. Seguimos estancados en esta zona de aquí de los 126,60. Vemos, bueno, que ya ha habido un breakout de la media móvil de 52 semanas. La cual nos estaba delimitando la zona de compra y zona de venta. Veis la media móvil de 52 semanas, que es esta de color rojo que tenemos aquí. Es la que ha estado ejerciendo como delimitador entre la zona de compra y la zona de venta. Vale, veis que por encima de la media móvil de 52 semanas, el precio estaba marcando máximos, bueno, nuevos máximos. Y por debajo de esta media pues vemos que ha estado marcando mínimos. Y actualmente, bueno, ya hemos tenido una rotura aquí. Anteriormente tuvimos un rechazo de la media móvil. Veis aquí que fue rechazado el precio. Lo cual le llevó a tocar el soporte del pequeño banderín alcista que está siguiendo. Así que, bueno, aquí ya hemos tenido breakout. Hemos venido nuevamente a tocar estas medias móviles de aquí. Aunque no hemos tenido ningún cierre por debajo de la media móvil de 52. Ya estamos por encima, bueno, llegamos a estar por encima de la media móvil de 4 semanas. Y actualmente son la media móvil de 13 y de 8 semanas las que nos están ejerciendo como soporte del precio. Así que, bueno, aquí podría haber un pequeño rebote. Lo cual nos podría conducir nuevamente a esta zona de aquí de los 127,50 puntos. Vale, así que, bueno, vemos que la renta variable en Estados Unidos tiene un potencial bajista. Pues aquí el potencial está al alza, vale. Tenemos un potencial alcista. Vemos que el indicador momentum igual nos está señalando decisión. No sabemos bien lo que va a pasar, así que habría que vigilar bastante estas zonas. Sobre todo la media móvil de 13 semanas, que se encuentra en 126,30, más o menos. La cual nos podría dar la entrada para buscar un pequeño corto hasta la media móvil de 21 o 26 semanas, según el riesgo que queramos asumir. Y este máximo que tenemos aquí, en torno a los 127 puntos, nos podría dar la entrada para un pequeño movimiento hasta los 127,50. Vale, si queremos ir ya de manera segura, pues yo me esperaría a estar por encima de este nivel de aquí, de este máximo. Aunque sí es bien cierto que con mayor probabilidad podría llegar a este punto, o incluso sobrepasarlo y llegar a tocar la media móvil de 104 semanas, que se encuentra aquí en los 128 puntos. Vale, así que aquí tenemos bastante potencial alcista. Vale, pasamos a ver el bono a 30 años, también de Estados Unidos. Vale, y veis que, bueno, tenemos prácticamente el mismo movimiento. Veis aquí que la media móvil de 52 semanas, igual juega un papel importante. Veis aquí que hubo un breakout, rebote y ¡pum! Bajón. Aquí ha marcado un nuevo mínimo y desde entonces nos encontramos en este pequeño banderín alcista. Vale, así que, bueno, aquí veis que el precio ha intentado pasar la media móvil de 52 semanas, lo cual no pudo ser y el precio fue rechazado y llegó nuevamente a zona de mínimos. Vale, actualmente, bueno, aquí ya hemos tenido un breakout y nos encontramos en un pequeño rebote, lo cual, esto nos podría estar indicando confirmación de este breakout para seguir subiendo y llegar nuevamente a estas resistencias que tenemos aquí. Vale, veis que la media móvil de 8, 21 y 23 semanas se encuentran muy juntas. Así que esta es una zona que difícilmente podría sobrepasar el precio, lo cual no significa que sea imposible. Vale, veis que por debajo de la media móvil de 21 se encuentra la de 26, que está coincidiendo con este soporte del canal. Así que, bueno, ya veis las zonas que tendríamos que vigilar para una entrada. Para buscar un corto, en todo caso, pues sería por debajo de la media móvil de 26 semanas, para ir con más tranquilidad. Y para buscar un largo, pues por encima de este máximo que tenemos aquí, de los 156,64 puntos. Hasta la media móvil de 104 semanas, que se encuentra en 158,97. O incluso la resistencia de nuestro pequeño banderín al sistema. Vale, pasamos a ver los índices europeos. Empezando por el Eurostox, 50. Y aquí ya veis la última semana, que igual tuvimos una vela de indecisión, o prácticamente movimiento. Esta semana, bueno, aunque hemos tenido una pequeña bajada, vemos que son velas de indecisión, velas que no tienen cuerpo. Seguimos estando en Inside with Candle, o sea, que la fuerza bajista sigue continuando. Vale, aquí, bueno, ya hemos tenido un breakout del soporte de nuestro canal arcista. Hemos ido a rebotar en la media móvil de 13 semanas. Y actualmente nos encontramos en este soporte de aquí, de los 3,400 puntos. Un soporte muy importante, que es el que nos está frenando esta continuación de la bajada. Vale, así que, bueno, para meter un movimiento corto. En todo caso, tendríamos que esperar que el precio pasase este nivel, o sea, los 3,400. Luego tenemos la media móvil de 52 semanas, que también podría ejercer como soporte. Y si vemos que el precio va con bastante fuerza, incluso nos podría llevar a la media móvil de 104 semanas, en torno a los 3,200. Vale, así que, bueno, movimientos más probables, por debajo de los 3,400, hasta la media móvil de 52 semanas, en torno a los 3,331 puntos. O sea, nos llevaríamos 70 puntos. O, en caso de que esto se vuelva a disparar hacia arriba, vemos aquí que tenemos las medias móviles que están muy aglomeradas. Así que, bueno, yo cogería la media móvil de 21 semanas, por ser la que más pegada al precio estado y, bueno, la que más historia tiene. Veis aquí que la media móvil de 21 semanas, pues nos ha estado delimitando la tendencia bajista. Luego ya el agotamiento de la tendencia, pues nos la ha estado delimitando la media móvil de 52 semanas. Veis aquí, vamos a ampliar un poco la gráfica. Aquí que teníamos un movimiento alcista, vemos que por encima de la media móvil de 52 semanas, el precio se disparó, llegó a un máximo, luego hubo una distribución y veis que la media móvil de 52 semanas estuvo ejerciendo como delimitador entre lo que es la zona de compra y la zona de venta. Veis que tuvimos un breakout, rebote en la media móvil de 52 semanas y continuación de la bajada. Y desde entonces no volvimos a tocar la media móvil hasta, a ver, hasta justo hace un año, el verano pasado, bueno, ya a finales del verano pasado, donde estuvimos tonteando bastante tiempo en torno a la media móvil de 52 semanas. Tuvimos un breakout y fijaros bien aquí lo que pasó, cruce de la media móvil de 21 semanas hacia arriba sobre la media móvil de 52 semanas. Así que veis aquí que hubo una convergencia y un cruce de la de 21 a la de 52 hacia arriba. Lo cual, pues, veis que la, nos impulsó el precio hacia, hacia arriba, ¿vale? Aquí, bueno, marcamos otro nuevo máximo y actualmente, bueno, tuvimos un, una pequeña distribución de, de esta subida. Eh, pasamos la media móvil de 21 semanas y la que nos queda por pasar, o bueno, por llegar a tocar, es la media móvil de 52 semanas. Así que, bueno, como la de 21 semanas ya nos ha, eh, indicado una, una bajada, tenemos la de 52 semanas que es el siguiente objetivo, ¿vale? Así que, bueno, esta zona sería bastante, bastante importante viendo la historia que ha tenido el precio con esta media móvil, ¿vale? Y, bueno, también nos fijamos aquí en el indicador momentum que se encuentra por debajo de la zona cero, lo cual nos está dando señal para, para que esta bajada continúe. Así que, bueno, aquí hay bastante potencial bajista, igual, igual que en algunos índices de Estados Unidos. Pasamos a ver el siguiente, el DAX alemán. Y aquí, bueno, veis que el, el movimiento es muy parecido al del, al del, al del Eurostox. Eh, semanas de indecisión, seguimos en Insight Week Candle y nos encontramos en este caso justo en el soporte de, de nuestro canal alcista, ¿vale? Así que, bueno, esta es una, una zona bastante importante. Veis aquí que tenemos una, un, una zona de soporte en torno a los 11 mil 900, 11 mil 875 puntos. Eh, el cual, pues, eh, está frenando el precio, ¿vale? Así que, bueno, por debajo de, de eso podríamos buscar un pequeño movimiento hasta la media móvil de 52 semanas. Y si el precio continúa bajando, pues, ya veis lo que tenemos directamente la media móvil de 104 semanas, ¿vale? Luego tenemos aquí un pequeño, un pequeño soporte en torno a los 11 mil, sí, 11 mil 282 puntos, ¿vale? Así que esas serían las zonas que tendríamos que vigilar en caso de, de meter un movimiento corto, ¿vale? Y para un movimiento largo, pues, eh, igual que en el, en el Eurostox, eh, sería por encima de la media móvil de 21 semanas, en torno a los 12 mil 436 puntos. ¿Vale? Así que, bueno, ya veis que aquí también hay bastante potencial alcista. Vemos el indicador momentum que igual se encuentra en, eh, por debajo de la zona cero. Vale, pasamos a ver el FTSE, de Reino Unido. Y aquí, bueno, la semana pasada tuvimos un, un pequeño pico al alza, pero seguimos estando en Inside Week Candle. Eh, hemos tenido un breakout del, de esta línea auxiliar, de esta línea de tendencia. Veis que ahora mismo hemos ido a buscar un rebote. Nos encontramos justo por debajo de la media móvil de 13 semanas. A ver, lo voy a ampliar para que lo veáis bien. Veis que tenemos la media móvil de 13 semanas, que está frenando esta subida. También tenemos la media móvil de 8 semanas, que es justo donde se encuentra. Y, bueno, ya veis que aquí tenemos una aglomeración de prácticamente todas las medias móviles, salvo la de 52 semanas, que está aquí debajo. Así que, bueno, esto también podría, podría tener una, un potencial bajista. Veis estas mechas que tenemos aquí, pues son bastante, bastante considerables. Vale, si, si nos fijamos aquí, lo que tarda en subir, eh, uno, dos semanas, la, la ha bajado en, en una sola semana. Y aquí, igual, veis que, eh, toda esta subida de una, dos, tres semanas, prácticamente se la ha llevado con estas dos, dos velas. Bueno, bueno, con estas tres velas. Y luego la ha, la ha llevado, eh, recuperar esta bajada de tres semanas. Una, dos, tres, tres semanas. Bueno, estas, estas dos velas se anularían. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco semanas. Y luego hemos tenido una vela igual potente a la, a la baja. Así que, bueno, parece estar acumulándose en, parece que se están acumulando órdenes a la, a la baja. Vemos que el indicador momentum igual nos está indicando, eh, bueno, ya entrada por debajo de la zona cero, o sea, zona de, de venta. Así que, bueno, aquí podríamos esperarnos una pequeña, una pequeña continuación de, de este movimiento bajista. Vale, veis que como son las importantes, tenemos aquí la media móvil de cincuenta y dos semanas, que se encuentra en torno a los siete mil ciento ochenta y cinco puntos. Eh, y, por debajo tenemos este, este soporte de aquí, que se encuentra en torno a los siete mil cien puntos. Así que, bueno, esas son las zonas que podríamos ir a vigilar, eh, si nos metemos en un, en un largo. Como punto de entrada, podríamos tomar el, este mínimo que tenemos aquí, en torno a los siete mil trescientos puntos. Así que la orden quedaría, eh, de, de siete mil trescientos a siete mil ciento, ciento, siete, ochenta, siete mil ciento ochenta, siete mil ciento ochenta aproximadamente. Vale, así que, bueno, ese movimiento se podría aprovechar. Y, en todo caso, para buscar algún nuevo, algún, alguna nueva, nueva orden de, de venta, pues, vemos aquí que tenemos varios máximos. Así que, para andar tranquilo, sin inseguridad, habría que esperar a que bata de nuevo este máximo de los siete mil cientos, siete mil seiscientos once puntos. Vale, así que, bueno, no tenemos muchas oportunidades para entrar al alza, eh, antes de, de este máximo de cincuenta y dos semanas. Vale, por último, para terminar los índices de, de Europa, vamos a ver el IBEX treinta y cinco. Y, pues, aquí tenemos lo mismo. Vemos que hemos tenido indecisión y seguimos en Insight Week Candle. Así que, bueno, habría que esperar a que, a que tengamos confirmación por debajo de, de este soporte, de los, eh, diez mil doscientos cincuenta y cinco puntos, que es la, la zona que no está pudiendo, eh, ser, ser superada por el precio. Vale, así que, bueno, tenemos aquí el, el conjunto de, de medidas móviles, que igual están ejerciendo presión a la baja. Y, bueno, eh, podríamos ir a parar a esta zona de aquí, de los diez mil, eh, ochenta y siete, diez mil cien puntos. Vale, vemos aquí que tenemos el soporte del, del canal, así que, bueno, no sería raro que esta semana vayamos a parar aquí a esta zona. En caso de, de bajar con fuerza, incluso podríamos tocar la, la media móvil de cincuenta y dos semanas, que se encuentra en nueve mil ochocientos vinte puntos. Vale, así que, bueno, aquí parece haber igual, eh, bastante potencial bajista. A no ser que, bueno, aquí, eh, haya un, un rebote de, de este soporte, lo cual podría pasar. Eh, tendríamos que esperar a que el precio supere la media móvil de veintiún semanas, por encima de los diez mil seiscientos cincuenta puntos, si querríamos, si querríamos, si querríamos buscar algún movimiento largo, en cuyo caso iríamos, eh, a esta zona de aquí, eh, de los once mil ciento, ciento ochenta puntos, donde tenemos el máximo. Así que, bueno, tendríamos dos movimientos, por debajo de, de este punto de aquí, del, del, del soporte de los diez mil, doscientos cincuenta y cinco, hasta los diez mil cien, o, eh, por encima de la media móvil de veintiún, hasta el máximo de cincuenta y dos semanas. ¿Vale? Así que, bueno, eso sería todo con el IBEX treinta y cinco. Pasamos a ver los índices asiáticos, empezando por el Shanghai Composite. Y ya veis lo que tuvimos la semana pasada, una vela alcista, ya hemos pasado el máximo de cincuenta y dos semanas, eh, que es lo que estuvimos diciendo la, la semana pasada. Eh, por encima de eso, pues, teníamos, eh, directamente los tres mil cuatrocientos puntos, eh, un soporte psicológico, y la resistencia de, del canal alcista. Así que, bueno, ya hemos pasado este, este máximo de aquí, hemos salido de este pequeño rango en el que estamos metidos. Eh, habría, habría que esperar a superar los tres mil cuatrocientos puntos. ¿Vale? Así que, bueno, ya tenemos el primer objetivo al que estamos llegando, y segundo objetivo, pues, la resistencia del canal. En torno a los tres mil quinientos setenta puntos. ¿Vale? Aquí sí, sí tenemos bastante potencial alcista. Habría que esperar que, que pasa cuando lleguemos a los tres mil cuatrocientos. ¿Vale? En este caso, bueno, la orden de, de compra ya la dimos la semana pasada, por encima del máximo que tenemos aquí de cincuenta y dos semanas. Hasta, eh, primero los tres mil cuatrocientos, y la resistencia de, del canal. ¿Vale? Así que, bueno, habría que esperar una segunda oportunidad, eh, por encima de los tres mil cuatrocientos. Pasamos a ver el Nikkei doscientos veinticinco de Japón. Y aquí, pues, ya veis que hemos tenido, igual, unas semanas de indecisión. Hemos dejado abierto este gap bajista que tenemos aquí. Y, bueno, parece ser que estamos rellenando este, este gap que, que dejamos anteriormente. ¿Vale? Veis que estamos metidos en este pequeño triángulo, bueno, en esta pequeña cuña alcista que, que ha formado, eh, bueno, que se ha formado con este soporte de aquí. Bueno, bueno, que ahora es una resistencia de los diez mil seiscientos puntos y el soporte de nuestro canal alcista. ¿Vale? Veis aquí el triángulo en el que estamos metidos. Eh, lo cual nos está indicando, pues, indecisión. ¿Vale? Así que, bueno, para, para buscar, eh, puntos de entradas. Sería por debajo de, del soporte, eh, en torno a los diecinueve mil trescientos puntos, hasta la media móvil de cincuenta y dos semanas, que se encuentran dieciocho mil ochocientos, ochocientos noventa, no, dieciocho mil novecientos treinta y, a ver, espera un momento. ¿Vale? Sí, en torno a los dieciocho mil novecientos veinticinco puntos. ¿Vale? Eh, bueno, para buscar algún movimiento largo, pues, veis aquí que tenemos muchas medias móviles y un máximo que, que tendremos que batir si queremos buscar alguna oportunidad. Así que, para movimientos largos, pues, no, no veo yo muchas oportunidades. En todo caso, movimiento corto hasta la media móvil de cincuenta y dos semanas. ¿Vale? Así que, bueno, aquí en el Nikkei a seguir esperando, aunque el potencial a corto plazo está a la baja. Vale, pues, pasemos a materias primas, empezando como siempre por el crudo, el petróleo crudo. Y, ya veis aquí lo que tenemos. Una nueva bajada, bueno, un rechazo de, de la resistencia. Eh, veis la semana pasada que hemos tenido un, una vela bajista. Eh, bueno, después de haber llegado a este punto de aquí. ¿Vale? Veis aquí que la resistencia, pues, le, está, está frenando el precio. Ya lo hemos tocado una, dos, tres veces y cuatro veces. Así que, bueno, aquí veis que ha sido el precio rechazado y ha empezado a bajar justo hoy con bastante fuerza. Tenemos aquí la media móvil de ciento cuatro semanas, que es la que nos está esperando. Que está muy próxima a lo que es el soporte de, de nuestro pequeño canal alcista. ¿Vale? Aquí tenemos, bueno, el pequeño canal a corto plazo y el, y el canal a más largo plazo. ¿Vale? Así que, bueno, para buscar movimientos, pues, en todo caso, tendría que ser por debajo de la media móvil de ciento cuatro semanas. O incluso el soporte que tenemos aquí dibujado. ¿Vale? En cuyo caso, pues, podríamos ir a buscar tranquilamente los cuarenta y dos con veinte, que es el mínimo de cincuenta y dos semanas. ¿Vale? Así que, bueno, movimientos alcistas, está claro que no, que no tenemos muchas oportunidades, pero para movimientos bajistas, pues, habría que esperar a que supere este nivel que tenemos aquí. ¿Vale? Pasemos a ver el Brent. Y aquí, pues, tenemos prácticamente el mismo movimiento. ¿Vale? Veis aquí que, bueno, aquí sí que tendríamos más movimiento por, por cubrir. ¿Vale? Veis igual que hemos tocado una, dos, tres, cuatro y cinco veces el, el, la resistencia de nuestro canal alcista. ¿Vale? Así que aquí, eh, lo único que nos está firmando son estas medias móviles, la de ocho, que es donde se encuentra actualmente, la de veintiuno, que está por debajo, y la de trece semanas. ¿Vale? Así que, bueno, podríamos ir a buscar un pequeño movimiento, muy, muy rápido, entre la media móvil de trece semanas y la de ciento cuatro semanas. ¿Vale? O sea, o sea, un movimiento de los cuarenta y nueve con cincuenta hasta los cuarenta y siete con setenta. ¿Vale? Así sería un buen movimiento que podríamos buscar. En caso de que esto se dé la vuelta, eh, hay algún, vemos que esta semana tenemos, eh, una publicación de la AIE de Estados Unidos. En caso de que esto se dé la vuelta, como os estaba diciendo, pues, habría que esperar a superar este, este máximo de aquí, o sea, los cincuenta y tres con setenta. ¿Vale? Eh, hasta, hasta no superar este máximo, yo no me animaría a meter ninguna orden larga. ¿Vale? Así que, bueno, aquí hay también bastante potencial bajista. Pasamos a ver el oro. Y aquí, pues, ya veis que los, eh, mil trescientos ya los hemos dejado, eh, por debajo, ya lo hemos superado claramente. Y esta semana, pues, ya estamos yendo camino a la resistencia de, de nuestro pequeño canal alcista, en torno a los tres, a los mil trescientos cincuenta dólares. ¿Vale? Así que, eh, aquí, bueno, ya la orden de entrada eran los mil trescientos, o incluso los mil trescientos diez, que es donde, donde, bueno, donde llegó, en esta vela de aquí. La cual ya, ya ha sido superada. Así que, bueno, para esta semana, podríamos llegar tranquilamente a los mil trescientos cincuenta. Vemos que no tenemos muchos, muchas zonas de, de resistencia que, que puedan frenarnos esta subida. Vale, así que, bueno, aquí ya tuvimos la, la primera entrada, break out, rebote, y confirmación de la, de la entrada, mil trescientos. Ya estamos dentro de, de la operativa. Vale, así que, oro, bueno, a esperar a que llegue a este, a este punto de aquí. A este máximo. Vamos a ver plata. A ver cómo está la, la plata. Vale, pues aquí veis igual que ha habido una, una subida. Nos encontramos en un punto crítico. Eh, donde han coincidido, han coincidido, han coincidido, perdón, la media móvil de cincuenta y dos semanas, con la resistencia de nuestro canal bajista. Vale, así que, aquí sí que estamos en un punto crítico. Si, si vemos que, que, porque esto va, va muy pegado a oro. Si vemos que el, que el oro sigue subiendo. Eh, aquí sí, si podríamos tener un movimiento interesante por encima de, de esta zona de aquí. Si, yo me esperaría, bueno, incluso por encima de, de este máximo, de los diecisiete con setenta puntos, eh, para entrar hasta los, eh, diecinueve, diecinueve puntos. O incluso dieciocho con cincuenta dólares. Vale, así que este movimiento sí, sí que se podría aprovechar tranquilamente. Vale, habría que esperar que, eso sí, eh, estemos por encima de, de este máximo de aquí. Bueno, de este pequeño punto pivote. Vale, así que, bueno, ya vemos que, en, en oro y plata hay bastante potencial alcista. Vale, así que, bueno, si vemos que el, que el oro va a seguir subiendo a lo largo de, de esta semana o incluso de la siguiente semana. Eh, ya sabemos que el, que el, que el, que los yenes, eh, van a ir a, van a ir a, van a ir con movimiento, eh, correlacionado. Veis que si la gráfica del, del oro está subiendo, el tipo de cambio dólar yen va, va a estar bajando. Ya en anteriores vídeos vemos la, la correlación negativa que hay entre estos dos activos. Entre el, el, oro, oro en dólares y el, el, el dólar yen. Vale, así que, bueno, si esta semana vemos que el oro va a estar subiendo, tenemos un movimiento gratuito en el dólar yen. Aquí buscaríamos un, un corto. Oro largo y dólar yen corto. Vale, ese, ese, ese sería un buen, una buena estrategia. Vale, vale, pasamos a ver el dólar americano y entramos, eh, empezamos, empezamos con las divisas. Y aquí, bueno, no sé lo que, lo que ha pasado, sinceramente, eh, no sé si es un error del investing, porque lo estuve mirando en otras plataformas, como en Trading Economics, y no aparece esta última barra que tuvimos aquí. Eh, según aquí los, los datos que nos están investing, pues, eh, hubo un flashcrack en el dólar americano. Y llegamos a tocar, a ver, llegamos a tocar, pues, prácticamente los 10 dólares. Vale, pero, como os digo, no sé si se trata de, de un error de, de esta plataforma, o, eh, no entiendo bien lo, lo que ha pasado. De estaré haciendo averiguaciones, a ver si, si podemos hallar alguna respuesta a esta vela de aquí. Vale, en todo caso, seguimos dentro de, de nuestro canal. Veis que ha abierto con un, con un gap. Y, bueno, eh, podríamos, eh, podríamos continuar nuevamente con, con esta bajada. Aunque vemos que aquí ya estamos muy sobrevendidos. Eh, podría continuar bajando, eh, a lo largo de, de esta semana. Y, bueno, eh, eso ya sería bastante, bastante arriesgado. Lo que sí, yo me esperaría, eh, un pequeño rebote de, de esta zona. Para ir a tocar, eh, la media móvil de cuatro semanas y ocho semanas. Vale, así que, bueno, aquí sí, si podríamos, eh, esperar un movimiento, un pequeño movimiento al cista. Vale, por lo menos para interactuar con, con estas dos medias móviles. La de cuatro y la de ocho semanas. Vemos que la, la media móvil de tres semanas, igual, está bastante alejada. Así que, bueno, aquí sí, podríamos encontrarnos un pequeño rebote de, de este soporte de los 92 dólares. Vale, así que, aquí, bueno, no, no me animaría a dar ninguna, 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 ninguna orden de, de entrada para alguna operación. Pasamos a ver el euro dólar. Y aquí, ya veis que seguimos marcando máximos históricos. Bueno, máximos históricos. Máximos. A los cuales no llegábamos desde hace ya bastante tiempo. Vale, vemos que ya prácticamente hemos llegado a los 1.20. Así que, bueno, aquí va, esto va marchando bastante, bastante bien. Vale, vemos aquí que tenemos la resistencia de nuestro canal en torno a los 1.21. Así que, bueno, podríamos continuar con esta subida, por lo menos hasta, hasta llegar a este punto. Vale, bueno, aquí en el euro dólar vemos que tenemos una resistencia por encima, en torno a los 1.22.66. Y ya por encima de eso, pues tendríamos directamente los 1.27 y los 1.30. Pero, bueno, habría que esperar que, que pasa cuando lleguemos a, a esta resistencia de, de nuestro canal. Veis igual que aquí en este caso tendría que haber, eh, interacción con las medias móviles. Vemos que la de 8 semanas ya se está quedando alejadas y la de 13 semanas igual ya está bastante alejada del precio. Así que, bueno, aquí sí podría haber una, una pequeña distribución, una bajada. Y podríamos continuar con la subida tal como lo hemos estado haciendo aquí, siguiendo nuestro canal al Sistra. Vale, así que, bueno, habría que esperar que, que es lo que pasa con el euro dólar. Pasamos al dólar libra. Y aquí veis igual que estamos, eh, en, justo en la media móvil de, de 21 semanas, eh, la cual no, no está pudiendo ser superada. Vale, si nos fijamos un poco en, en el histórico de, del precio, vemos que aquí la, la media móvil de 21 semanas es la que nos está delimitando las órdenes de, de entrada para, para, para buscar movimientos largos, movimientos cortos. O dicho de otra forma, la que nos está delimitando la zona de venta de la zona de compras. Vale, aquí veis, eh, que, bueno, vamos a ampliarlo un poco más. Veis que, eh, superamos la media móvil de 21 semanas. No tuvimos mucho movimiento al Sistra, pero sí, eh, digo bajista, pero sí marcamos, eh, mínimos e históricos. Bueno, históricos mínimos, perdón. Vale, luego, eh, volvimos aquí, interacción con las medias móviles. Eh, break out de la media móvil de 21 semanas, rebote y continuación de, de la subida. Vale, veis que hemos estado muy, muy pagadas a la media móvil de 21 semanas. O sea que es un, una media bastante importante para, para esta divisa. Vale, luego, cuando ya hemos empezado a marcar, eh, históricos. Cuando ya se anunció, bueno, cuando se empezó a anunciar lo, lo del Brexit. Empezamos a marcar nuevos máximos históricos. Y, eh, bueno, aquí veis nuevamente que hemos llegado a, a la media móvil de 21 semanas en la distribución que hemos tenido después de la subida. Vale, así que, bueno, aquí hemos ido rebotando a la media móvil de 21 semanas. Y aquí, bueno, por fin el precio lo, lo sobrepasó. Y, eh, bueno, aquí hubo un pequeño rebote, eh, continuación de la bajada. Y ahora mismo nos encontramos en un pequeño rebote. Así que, bueno, se podría decir que esta es una zona bastante crítica. Aunque tenemos potencial, eh, bajista. Veis aquí que, bueno, ya hemos tenido movimientos bajistas. Y aquí, eh, cabría esperar que haya una continuación de, del movimiento. Vale, así que, bueno, habría que esperar. En todo caso, eh, que pase la, la media móvil de 8 semanas. Si queremos ir a buscar un movimiento un poco más arriesgado y rápido. Eh, cierre por debajo de la media móvil de 8 semanas. O, bueno, eh, punto de entrada por debajo de la media móvil de 8 semanas. Y, eh, objetivo. Este mínimo que tenemos aquí, los 0.75. O incluso el soporte del canal en los 0.74. Pero, bueno, aquí tenemos, eh, como mínimo este pequeño movimiento. Que va desde los 0.7692 hasta los 0.7615. Vale, hace unos... Unos 80.75 puntos más o menos. Vale, es decir, sería un movimiento que podríamos aprovechar. En caso de, de que esto se empiece a dar la vuelta y queramos buscar algún movimiento largo. Eh, el, el punto de entrada estaría por encima de la media móvil de 26 semanas. Vale, en torno a esto... Sería los 0.78.50, eh, más o menos. Bueno, 0.78.30. Vale, en torno a este, a este punto de aquí, pues podríamos, eh, buscar algún movimiento largo hasta la media móvil de 52 semanas. Que actualmente se encuentran los 0.79. Continuemos con el dólar yuan. Y aquí, bueno, ya veis que hemos abierto con un gap importante, un gap bajista. Que, bueno, ha querido ser rellenado, pero se ha quedado estancado en esta zona de aquí. Vale, veis que ya hemos tenido un break out de, de nuestro canal, bueno, de nuestro pequeño banderín bajista. Eh, hemos llegado a la resistencia que tenemos aquí en los 0, en los 0, en los 6.58 yuanes. Así que, bueno, habría que esperar si hay continuación de, de esta bajada. O sea, si superamos este nivel de aquí. Para llegar aquí al soporte de los 6.46 puntos. Vale, este sí, bueno, habría que esperar. Eh, sí tenemos continuación de, de este movimiento para animarnos a entrar. Vale, en todo caso, vemos que el precio está muy sobrevendido. O sea, que a corto paso, sí bien, podríamos ir a tocar la media móvil de 4 y 8 semanas. Que son estas que, que tenemos aquí. Vale, así que aquí sí podría haber un pequeño rebote y continuación. O a lo mejor tenemos continuación. Y luego ir a rebotar a, a estas medias muebles para seguir bajando. Vale, aquí el, el potencial de la venta. El potencial a medio plazo sigue siendo bajista. Y el, el potencial a corto plazo, pues podríamos tener una pequeña subida. Que no sé yo si, si sería conveniente aprovechar. Vale, así que, bueno, el dólar yuan, eh, yo consideraría esperar, esperar otra oportunidad. Vamos con el dólar yen. Y aquí, bueno, veis que igual tenemos, eh, varias semanas de indecisión. Seguimos estando en Insight Week Candle. Y, bueno, vemos aquí que tenemos una convergencia de, de medias móviles. La media móvil de 4 semanas, que es donde estamos, eh, actualmente. Está ejerciendo de, de resistencia. Así que, bueno, aquí sí hay bastante potencial alcista, aunque nos encontramos en un punto crítico. Veis aquí este pequeño triángulo que se está formando con el soporte de nuestro canal alcista. Y la media móvil de 4 semanas. Vale, así que, bueno, habría que, que esperar si tenemos continuación de la bajada. En todo caso, punto de entrada, eh, por debajo de los 108,50 o incluso 108,25 hasta los 106,78 tranquilamente, ¿vale? Así que, bueno, aquí tenemos un pequeño movimiento que sí se podría aprovechar, ¿vale? Y movimiento alcista, pues hay mucha, mucha convergencia de, de medias. Y no sería seguro meterlo por debajo de, de la media móvil de 104 semanas, en torno a los 111 yenes. Vale, así que, bueno, aquí el potencial está a la baja. Y ya hemos visto que, bueno, el oro está marcando máximos. Eh, bueno, sí, pequeños máximos, máximos relativos. Así que, aquí podríamos esperarnos una continuación de, de esta bajada. Así, si ponemos aquí, para comparar la gráfica del oro. Pues veis que el, hay una correlación, eh, perfecta negativa, ¿vale? Así que, bueno, si el oro sigue subiendo, esto, eh, va a seguir bajando, ¿vale? Eso es a lo que me refería antes con, eh, tener una operación gratuita con el dólar yen. ¿Vale? Porque ya tenemos confirmación para la subida en el oro. Y aquí estamos en un momento, en un momento crítico. Así que, bueno, esto sí, el, podemos usar el oro como, como catalizador para, para nuestra operativa. O sea, como confirmación de, de nuestra operación. ¿Vale? Así que, bueno, un corto en el dólar yen sería una operación bastante, bastante segura. Vale, pasemos a ver las criptodivisas, eh, empezando como siempre con el Bitcoin. Bueno, aquí veis que nos hemos quedado estancados en esta zona de aquí. No hemos podido superar todavía los 4.450 dólares. El máximo histórico del Bitcoin, pero veis el patrón que nos está dejando. Es, eh, un patrón claramente de, de confirmación. Veis aquí que hemos tenido una mecha. Y, bueno, aquí una, una vela de, de subida. Y aquí podríamos tener, eh, otra, otra subida. Así que para esta semana hay bastante potencial alcista. Por lo menos para llegar a los 4.800, 4.750 dólares. Vale, eh, a corto plazo, bueno, no, no me esperaría una, una distribución. Aunque sí puede ser probable que, que esto suceda. Vale, eh, en todo caso habría que esperar, eh, movimientos. Eh, si tenemos una distribución, o sea, si no podemos pasar este nivel. Tenemos aquí los 3.800, 3.900 dólares. Eh, como zona de, de soporte. Vale, la, la media model de 8 semanas igual se encuentra muy, muy pegada. Así que, bueno, aquí podríamos esperar igual un, unas semanas con, con poco movimiento. O con movimiento, con un movimiento ligero en caso de que no, no se produzca esta subida. Vale, veis aquí que tenemos, bueno, un pequeño triángulo en el que podríamos estar fluctuando unas cuantas semanas. Vale, pero bueno, ya sabéis que aquí, eh, puede pasar cualquier cosa. Vale. Vale, pasamos a Ethereum. Y aquí, bueno, ya veis que estamos con una, con una subida bastante, bastante estable. Vale, vale, veis que todavía seguimos subiendo y está subiendo de forma, de forma suave. Vale, así que, bueno, aquí sí tenemos continuación, tenemos, seguimos teniendo un margen para, para seguir ganando. Vale, vale, así que, bueno, Ethereum si hay bastante potencial, así está a corto plazo. Vale, pues esto sería todo con el análisis de, de hoy. Eh, recordaros como siempre que nos podéis visitar en nuestra página web en www.jctwin.com donde encontraréis más información acerca de, de nuestra empresa, las soluciones que, que ofrecemos sobre patrimonio, ahorros activos y soluciones para empresas. Eh, un poco, eh, una presentación de la filosofía que tenemos nosotros. Y, bueno, el método de trabajo que utilizamos, generar ideas, analizar ideas, evaluar las ideas y lograr y conquistar las metas establecidas. Vale, le da mucha importancia a la adecuación financiera, tal como, como podéis ver en nuestra página web. Y, bueno, luego tenéis los enlaces a nuestros últimos análisis. Vale, aquí tenemos una sección de, de noticias, donde podéis encontrar artículos interesantes. Y, bueno, nuestros colaboradores y nuestros datos de contacto. Así que, bueno, si tenéis cualquier duda o queréis realizar cualquier consulta, podéis enviarnos un mensaje o directamente llamando a este número de teléfono que aparece aquí o incluso por WhatsApp a este otro número, eh, de aquí debajo. Vale, así que, bueno, eso ha sido todo con este vídeo. Espero que, que os sirva para vuestra operativa. Y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Y nos vemos.